Esta noche queremos enviarles de todo corazón un fuerte abrazo. Queremos desearles que en sus hogares haya paz, que haya amor, que haya mucha felicidad. El día de hoy vale la pena parar para convivir con nuestras familias. Mañana seguramente regresaremos a trabajar. Pero hoy les mandamos de todo corazón un abrazo para ustedes y para toda su familia. ¡Feliz Navidad! Alejandra Barrales, precandidata a la Jefatura de Gobierno. PRD.